¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hacía tiempo que no estaba con ustedes, la verdad es que he estado enfermo y ahora estamos bien, con un nuevo evento gratuito para todo el mundo. Auténtico Terror Saiyan, versión Little. Lo podéis jugar todos y es el evento de Broly. Todos lo podéis jugar en Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a comentar qué trae este evento, vamos a jugarlo por supuesto. Y atentos a ciertos vídeos que os tengo que comentar aquí en el canal. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y como siempre es un placer teneros a todos aquí. Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, el evento de Auténtico Terror Saiyan nos puede dar, aparte de llaves de personalización, mascotas de C, diseño y demás, si conseguimos 50.000 puntos la ropa de Cacunsa, ¿vale? La ropa de Cacunsa que tenéis por aquí con 50.000 puntos, ¿vale? También ropa de Santa con 50.000 puntos y demás. No trae un evento excesivamente, digásemos, no trae una partida excesivamente grande ni una recompensa bastante grande, pero nosotros vamos a jugar el evento. Vamos a intentar crear una sala y si no se une nadie a la sala o si no nos unimos a la partida rápida, lo que voy a hacer es buscar personas para jugar este fantástico evento todos juntos. Vosotros tenéis que darle al botón de like porque rápido, rápido, vamos a empezar a jugar esta misión. Bien gente, ya estamos en la selección de personaje de Dragon Ball Xenoverse 2. Ha encontrado gente bastante rápido. La verdad es que Xenoverse 2 se sigue jugando, la gente lo sigue jugando, lo sigue disfrutando y nosotros en el canal, por supuesto, vamos a disfrutarlo una vez más. Es espectacular teneros aquí y me encanta vivir esta aventura con ustedes una vez más de nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2. Me sabe muy mal que no haya podido subir vídeo porque he estado bastante constipado, he estado con fiebre y demás, pero ya volvemos al canal de la forma más rigurosa posible y es que tenía muchas ganas de estar con todos vosotros. Tenía muchas ganas de compartir esta fantástica aventura y de poder comentaros ciertas cosas relacionadas, por supuesto, con Dragon Ball Xenoverse y muchas cosas que se van a venir ahora mismo al canal. Vamos a enfrentarnos a este Broly, auténtico Terror Saiyan. No tiene por qué ser muy difícil esta misión, ¿vale? No tiene por qué ser muy difícil. Ya veremos a ver cómo llevamos la misión, pero como ya os digo, no ha de ser muy difícil, ¿eh? Vamos a cargar el ki. Hasta que venga el señor Broly. Tenemos 5 minutos, ¿vale? Vale, cargamos la energía. Nada, best mode. Me he cabreado. Artigas ha ido fuera. Vamos a intentar quitarle algo a este Broly. Por lo menos quedar top 1. Uf, se me llega a dar eso. Vale, me ha dejado dar... Me tiene tarjeteado a mí el tío, ¿eh? Me tiene tarjeteado a mí, ¿eh? Va por mí, Broly. Broly va por mí. Vale, lo tienen centrado. Vale, ya está. Voy a darle ahí. Rugido gigantesco para mí es la mejor habilidad, ¿eh, gente? Es decir, os lo digo desde ya. Rugido gigantesco. ¡Hola, de una! De una me he ido fuera, lol. De una me he ido fuera. Pero, ¿cómo es posible? How is this possible? Madre mía. De una me he ido fuera, ¿eh, tú? Vale, no pasa nada. Best mode. Best mode. Y para arriba otra vez, ¿eh? Best mode. Out y para arriba otra vez, gente. ¡Buah! Nos está reventando. Es que para ser un evento... Para ser un evento fácil... Está pegando fuerte este Broly, ¿eh? Me tarjetea mucho. Me tarjetea mucho. Va como a por nosotros, ¿no, Saiyans? Veo que va mucho a por nosotros. Bueno, vamos a ver. Eso puede ser algo complicado, ¿eh? Eso puede ser algo complicado. ¡Fuera! 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 Vale. No sé por qué recargo el KISS y se me va a acabar. No sé por qué recargo el KISS y se me va a acabar. Vale. Vamos para arriba. Vale. Queda un minuto 48. Creo que podemos aguantar perfectamente, ¿eh? Podemos aguantar perfectamente, gente. Pero perfectamente, digo yo, ¿eh? No estaré top 3. No estaré top 3 ahora. Creo que no estaré top 3. Bueno, nos da igual. Nos da igual. Nos da igual porque... Aguantar hemos aguantado bien. Oh, no le he dado. No le doy ni una, tú. Un minuto. En un minuto a lo mejor... Puedo tirar 2 o 3 rugidos gigantescos. Pero nada, de puntuación fatal, ¿eh? En esta. Si es que apenas no le he dado. Apenas le he dado, ¿eh? A lo mejor puedo tirar 2 más. ¿Puede ser? Puede ser que pueda tirar 2 más. Vamos a verlo. 33. Vamos allá. Uf. 2 más a lo mejor. Pero súper justo, ¿eh? 10. Uf. No le he dado, tú. No le he dado ni una. No le he dado ni una, gente. No le he dado ni una. Vamos a ver cuánto hemos sacado de puntuación, pero... Pero fatal, ¿eh? Fatal. Vamos a ver en qué top estamos. Top 3. Digo yo que no, ¿eh? Mira, pues segundo. Queda un segundo. Vale, yo creo que nos habrán dado diseño 401. Vamos a verlo. Ya sabéis que podéis ganar la ropa de Kakunsa, ¿vale? En este gameplay, en este evento, con 50.000 puntos, la ropa de santa y además pantalla 401, ¿vale? Pantalla de carga 401. Tenéis el canal secundario donde estamos empezando la serie de Spiderman, gente. Podéis verla, podéis disfrutarla. También tenemos este canal, Instant Gaming, para juegos muy baratos, muy baratos y ayudar muchísimo al canal. Muchos de vosotros estáis ayudando al canal comprando juegos bastante baratos a través de Instant Gaming con un descuento increíble. Y este es el evento de Broly. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Vamos a ver ese diseño 401. A ver cómo es. Solo por los Loles. 401... Dime, por favor, que es guapo, por favor. 401... Buah, es de los que no me gusta. Pero bueno, ahí lo tenéis. Vejito, que a vosotros os gusta, pues bueno, podéis utilizarlo y podéis conseguirlo. Recordad, evento de Broly, lo tenéis disponible, que no lo he dicho, del 25, estamos a 27, al 1. Ir a conseguir la ropa de Kakunsa y nos vemos con más cositas, más contenido en Dragon Ball Xenoverse 2. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Science. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Gracias!